Hola que tal, vamos a hacer un modelo en el cual vamos a respetar todos los supuestos o la mayoría de los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios de tal forma que las pruebas de heterosedasticidad, normalidad y autocorrelación no salgan de manera correcta, para ello voy a crear una muestra de mil observaciones, de tal manera que me voy a file new, word file, datos irregulares de uno a diez mil, incluso, porque no de acuerdo, genero entonces ahora voy a generar ahora una variable lo voy a poner aquí de nuevo generar una variable x la cual va a ser igual a arroba trend, es decir va a estar de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etcétera hasta diez mil de acuerdo, ahora voy a generar una variable y la cual va a ser igual a la variable x pero multiplicada por un algo que yo a priori voy a definir un cinco cinco por en este caso x más un número aleatorio pero que cumpla los requisitos de normalidad es decir con media cero y con un error típico igual a uno o constante en este caso la el comando es n r n d abrimos esto lo mostramos y aquí lo tenemos y aquí lo tenemos para cero este valor para uno es casi cinco para dos es casi diez para tres es casi quince en este casi veinte pero con el error que hemos puesto por eso es que no es exacto bien si yo saco una regresión a partir de estos datos que sucede tendría que decir ls y cx verdad y nosotros tenemos ante esto digamos el modelo perfecto que lo estamos denominando de esa manera veamos nosotros que tenemos aquí que el intercepto es cero y la t estadística no pasa de dos del valor pragmático de dos es decir por tanto este coeficiente en términos estadísticos es cero este cinco y la t estadística vean que es inusitadamente grande el f calculado es inmensamente grande porque es el cuadrado de esto en el caso de una variable explicativa el r cuadrado es prácticamente uno a efectos prácticos vean que la Durbin-Watson tiende a dos uno punto noventa y siete por tanto no habría correlación autocorrelación ni de primero ni de bueno de primer orden si yo hago la prueba de heterosedasticidad me dice ante la hipótesis nula de que el modelo es homosedástico me dice que hay una probabilidad de 28% por tanto no puedo rechazar la hipótesis nula luego entonces hay un modelo homosedástico la prueba LM que me diría de acuerdo que no hay autocorrelación como nuevamente el valor de probabilidad es muy alto tengo que no rechazar o bien aceptar esa hipótesis nula de que no hay autocorrelación de segundo orden hemos visto que para primer orden la autocorrelación es nula porque la Durbin-Watson es de casi dos ahora bien vamos a ver la prueba por último de normalidad histograma y vemos nosotros que con la Harkevera algo muy importante el valor de probabilidad es de .52 la hipótesis nula es que los errores se distribuyen de forma normal algo que ya sabíamos pero simplemente lo estamos corroborando la hipótesis nula pues es entonces en la Harkevera los errores se distribuyen de forma normal y no podemos rechazar esa hipótesis nula de paso ver que la media es 0 un número muy pequeño y que la desviación estándar es prácticamente de 1 de acuerdo es decir tenemos un error que se distribuye con media 0 y desviación típica igual a 1 si vemos nosotros los residuos podemos ver prácticamente que primero que la variable real la variable actual es prácticamente la misma que la estimada FIPTED y que el residual es prácticamente un electrocardiograma es decir su media es 0 como se puede observar aquí y su varianza es prácticamente siempre la misma estamos pues entonces ante un modelo que es o que podemos considerar perfecto que lo hemos hecho ad hoc lo hemos hecho a priori perfecto pero insistimos y con eso terminamos prueba número 1 White nos dice que es homocentástico prueba número 2 LM nos dice incluso la autocorrelación de orden 2 no existe prueba de normalidad de acuerdo con Harkevera que se distribuye normalmente de acuerdo aquí no se aplicaría la prueba de multicolinealidad porque solamente hablamos de una sola variable de acuerdo bueno pues con esto concluimos este modelo que insistimos tiene las pruebas perfectas hasta la vista gracias